¡Diviértete en el regreso a clases con Inter y Discovery Kids! Visita inter.com.v y sorpréndete con todas las novedades que Doki tiene para ti. Actividades, juegos, material para las clases y un concurso espectacular. Participa por 7 increíbles computadoras y 50 kits exclusivos de Doki. ¡No te lo pierdas! Inter y Discovery Kids te invitan. ¡Suscríbete al canal!